Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vlog de Dominguero. Como pueden observar el videito de hoy no va a ser tan casual, no va a ser vlog, sino que va a ser una actualización sobre lo que va a estar pasando en el garaje, al igual que en mi vida y en el canal de YouTube. Porque como muchos de ustedes habrán notado en los últimos días he estado resubiendo contenido que tenía acumulado y la verdad es que han habido muchísimas novedades en mi vida y muchísimos proyectos que se han añadido al garaje lo cual va a hacer que este canal tenga un rumbo completamente diferente y antes de empezar a publicar esos videos he pensado en hacer este video para que entiendan el nuevo enfoque al igual de las nuevas fotitas que se vienen al canal. Así que sin más, vamos al lío. Así que primero os voy a poner en situación. Para aquellos que no me conozcan, desde el principio básicamente yo viví en Dubái y me dedicaba a mostrar los autos más exóticos, los más excéntricos que existían en el mundo. Desde Bugatti, Koinesec, coches uno de uno, los coches de la familia real, de los jeques árabes, entre otras muchas excentricidades, me dedicaba a viajar por el mundo. Pero pues ahora con el COVID, obviamente, pues me quedé aquí en México. Y la verdad es que me han surgido muchísimas oportunidades, entre ellas me han surgido los proyectos los cuales voy a estar hablando en un segundo. Entonces básicamente lo que quería explicar en este videíto es que muchos de ustedes tienen expectativas de que yo me vaya a comprar super coches, hiper coches. De hecho muchos de mis amigos lo están haciendo, se están comprando pues, que si, Lamborghini, McLaren, entre otras muchísimas joyas. Pero la verdad es que yo siempre he dicho que un coche no es una buena inversión porque al fin y al cabo son activos que se deprecian y me gusta llevarlos al extremo. Por consiguiente se devaluan por completo y es invertirle muchísimo dinero que prefiero invertirle en otros proyectos. Esa es la razón por la cual yo no sigo comprando coches y coches deportivos. Prefiero invertirlo de manera adecuada, amigos míos, en inversiones que me den rendimiento. Esa es la razón por la cual he decidido dejar de comprar autos de lujo porque la verdad es que tengo una UDRH en Barcelona. Tengo aquí el Corvette que apenas estoy utilizando. En los últimos meses me he comprado la Mamalona que es básicamente una camioneta. Que eso me hizo abrir los ojos porque un deportivo aquí en México la verdad es que no es tan práctico. Ya saben que mi contenido es viajando constantemente. Entonces no puedo estar teniendo mi deportivo en Ciudad de México. Tenía otro deportivo en Guadalajara. La verdad es que es invertir en proyectos que realmente no puedo estar cumpliendo, no puedo estar moviendo. Porque no sabes la frustración que es. No puedo estar utilizando un coche porque esté en Barcelona, otro porque esté en Dubái y otro porque esté en Ciudad de México, estando yo en Guadalajara y el mes que viene que me tengo que ir a Hermosí, por ejemplo. Entonces, amigos míos, una vez he explicado esto, porque sí se me va a pasar por la cabeza comprar un nuevo juguetito, pero en lugar de eso, amigos míos, decidí invertir en proyectos que sigan siendo de autos porque es un contenido que a vosotros os gusta. A mí me encanta, pero que no tan solo sea de comprar y modificar, sino que sean proyectos en los cuales todos podamos aprender. Por consiguiente, en el último mes he hecho compra de varios proyectos que estoy seguro de que os van a encantar, que básicamente no son proyectos que es una base tan costosa, sino que es un proyecto como, por ejemplo, la mamarona, que es la camioneta, la cual agarras una base que es relativamente económica y la vas modificando y la vas convirtiendo de lujo. En lugar de comprar un auto lujoso y gastarse millones en él, prefiero agarrar una base y gastarme millones en él, pero hacerlo de una manera más eficaz y una manera en la cual se pueda convertir una inversión y que también ustedes puedan aprender. Básicamente van a ser proyectos de restauración, van a ser proyectos que obviamente no es ni un bocho ni una van, como se suele ver mucho aquí en México, sino que van a ser proyectos más únicos y con coches más emblemáticos, con coches que obviamente llamen mucho la atención y que no necesariamente tengan que tener tanto costo. Yo a esto lo estoy justificando antes de publicar estos proyectos porque sé que cuando diga, oye, me compré una camioneta de 30 mil dólares, en la cual yo le estoy invirtiendo quizás otros 30 mil, que en total van a ser, pues, dile 60 mil, 70 mil dólares, la gente me va a empezar a decir, dominguero, ¿qué pasa? No te alcanzan dinero, dominguero, mira tus amigos están comprando una Lamborghini Urus, están comprando una G-Wagon. He preferido para quitar polémicas y confusiones, decirlo desde un inicio que son unos proyectazos absolutamente que os van a encantar, en los cuales se le va a invertir muchísimo dinero, pero que van a ser, pues, más económicos de lo que estéis acostumbrados a ver, pero que al final va a ser igual de costoso que comprarse uno nuevo. Entonces, antes de empezar este proyecto, quería dejar esto súper claro, amigos míos, porque ya saben que las redes sociales son muy tóxicas, y que esto precisamente lo estoy haciendo para que muchos de vosotros, que me estéis diciendo, dominguero, yo no tengo el dinero para comprarme un exótico, ¿por qué no compras vehículos más estándares que nosotros, tu público, podamos comprar? Tú puedes disfrutar con tus juguetitos, pero nosotros queremos ver transformaciones de que nosotros también podamos costear. Entonces, básicamente van a ser proyectos en los cuales la inversión no es tan cara, y que lo puedes hacer poco a poco, y que al fin y al cabo os puedan servir a ustedes también. Y van a ser coches emblemáticos que la verdad que ustedes también puedan comprar, y que no cualquiera está haciendo. No quiero dar muchísimos detalles, en los próximos días vais a estar viendo de qué se trata, solo digo que paciencia, porque son proyectos que van a estar muy divertidos, van a ser muy excéntricos, ya saben que, obviamente, pese a que sean realmente económicos, que estamos hablando de 60.000, 70.000 dólares por proyecto, van a ser muy divertidos. De hecho, quiero que me van a saber en los comentarios qué es lo que ustedes piensan de que se vienen al canal. Se vienen al canal unos 4 proyectos adicionales, ya saben que en la actualidad, por cierto, aprovecho para hacer una actualización, tenemos el R8 en Barcelona, tenemos el Porsche, pero pues obviamente no lo tengo aquí en Guadalajara, tengo el Corvette, que de hecho acaba de salir de modificaciones, y vais a estar viendo las modificaciones en los próximos días. Tenemos también la Mini G Wow, que es una Suzuki que es de 30.000 dólares, que la vamos a estar convirtiendo en una de 100.000 dólares, y obviamente la Mamalona, que es la que utilizo yo para viajar, que obviamente vas a estar sacando de aventura en los próximos días. Una vez dicho esto, aseguro que ninguno de los proyectos los cuales yo voy a estar sacando en mi canal se han hecho anteriormente en YouTube, y desde luego que os va a encantar, y vosotros también vais a tener la oportunidad de ser parte de ese proyecto. Así que al fin y al cabo, lo que quería hacer es algo que estuviera más al alcance de ustedes, y de que se pudieran sentir identificados, en lugar de estar malgastando dinero en autos exóticos, porque la verdad me he dado cuenta que, pues amigos míos, a mí me encantan los autos exóticos, y no quiero tener la presión de decir, no, mis amigos están comprando autos exóticos mejor que yo, y voy a hacer menos, porque aquí el mundo de las redes sociales es muy tóxico, amigos míos, y yo siempre pongo mi mejor esfuerzo para poder hacer buen contenido a diario, y al fin y al cabo que voy a hacer algo diferente a los demás, así que adicionalmente de esto, también tengo pensado hacer muchos más viajes en los próximos días, y esa es la razón principal por la cual a mí tampoco me compensa estar comprando autos normales y modificarlos, que voy a hacer mis propios proyectos que sean propios y exclusivos, porque al fin y al cabo eso es lo que va a diferenciar de un auto normal, que puedes comprar una concesionaria, porque al fin y al cabo luego me voy a España, no la duda ahí, me voy tres meses, me voy cuatro meses, me voy medio año, y luego los tengo ahí parados, y no los puedo ni siquiera utilizar, adicionalmente amigos míos, como habéis podido ver en los últimos días, no he estado subiendo tanto, porque también he estado pasando por unos programas personales, todos estos proyectos ya los tengo firmados, ya los he pagado, pero la verdad es que no sabía cómo presentarlos, y de hecho por primera vez tenía miedo a la aceptación que tuvieran estos proyectos, porque vengo de enseñar siempre autos muy lujosos, y la verdad es que quiero darle un toque más realista y más divertido al canal, con proyectos que desde luego van a merecer la pena, pero que no van a ser tan lujosos como ustedes están acostumbrados, pero al mismo tiempo se van a seguir invirtiendo en muchos proyectos, y al fin y al cabo estamos hablando de un proyecto que a lo mejor son 5 millones de pesos, entonces uno por uno quizás la gente dice, ah, ¿por qué ese hombre está comprando estos autos? es que no es el inicio, sino va a ser el final amigos míos, o sea, me muero de ganas de poderos explicar para que entendáis mejor, pero tampoco quiero dar muchos más detalles para que, pues para que ustedes puedan disfrutar de todo el proceso, ¿no? es como una serie, si os doy el final desde el principio, pues ya pierde toda la gracia, ¿no? un poquito verde chavales, y tanto hablar aquí ya, ya se acostumbra a estar hablando tanto rato dentro de una cámara, adicionalmente amigos míos, ya saben que en el inicio de año les prometí de que iba a hacer más aventuras, entonces también estoy invirtiendo en estos proyectos, porque realmente voy a estar viajando, y voy a estar haciendo contenido diferente, que no sea tanto de autos, porque yo sé que muchos de ustedes me siguen por los autos, pero a otros les gusta el desmadre, las aventuras, así que no se preocupen, porque también va a haber variedad de contenido, no va a ser solo auto, auto, auto. Lo quería aclarar, al fin y al cabo quería hacer una pequeña actualización, para que ustedes estén entradas de mi vida, porque la verdad es que pasan muchas cosas detrás de las cámaras, que ustedes no ven. Adicionalmente algo que no les había dicho, pero que los de Instagram ya sí saben, es que en Mazatlán, cuando están en Sitaloa, estuve grabando mi nueva canción musical, que bueno, tenía pensada subir a los 3 millones, que por cierto ya estamos casi 3 millones, así que muchísimas gracias a todos los que apoyan de nuevo, y les voy a dejar aquí un pequeño aperitivo. Entonces como pueden observar, ya está todo preparado, pero la verdad es que no sé si lanzarlo ya, o si es que opinan, la verdad es que ya hace varias semanas que está grabado, pero pues también hemos estado trabajando en eso, y entonces, pues no sé, déjense un buen like, si les gustaría que subiéramos ya, esa misma semana la canción, porque pues ya está lista, entonces no sé, ¿por qué debíamos esperar los 3 millones? Y si les gusta, quizás sacamos otras, no sé, ya saben que ustedes detienen el contenido. Adicionalmente estos días he estado pasando por varios problemas personales, han habido unas situaciones en las cuales, yo no me he sentido muy cómodo, entonces eso también me quería disculpar, porque pues en los últimos días he estado resubiendo contenido, en los próximos días vais a entender un poquito mejor lo que pasó esta semana, y es la razón por la cual también he estado un poco inactivo, pero ya lo vais a estar entendiendo, han sido los problemas que he tenido con unos amigos míos, que también están en redes, y que bueno, hasta ahora la verdad que no sabía muy bien cómo gestionarlo, porque pues en redes sociales todo se saca de contexto, así que espero que no les haya aburrido mucho este video, que haya entendido un poco más mi situación, porque a veces uno se necesita poner en la mente, en la posición del creador de contenido, que no es sencillo viajar, comprar, tener proyectos, tener el córrec para las modificaciones, meter la mamá no también, yo me tengo que estar moviendo, tengo compromisos en diferentes partes de México, y obviamente en los próximos meses voy a estar viajando a España y a Dubái, esto lo llevo diciendo ya mucho tiempo, pero pues ya sí oficialmente va a ser, entonces simplemente decirles que, muchísimas gracias a todos por el apoyo que siempre me brindáis, y que simplemente paciencia, porque estoy seguro de que los proyectos que se vienen, se van a venir espectaculares, y que si en los próximos días empiezan a haber nuevo coche, nuevo proyecto, nuevo coche, es porque esto lo estaba haciendo durante el último mes, y obviamente no lo quería meter todo el putazo, porque pues obviamente van a pensar, y Dominguero, ¿por qué se ha vuelto loco y ha comprado tantos carros y tantos proyectos? Son meses que llevo trabajando en esto, y estoy seguro de que les va a encantar, este es el vídeo presentativo, entonces ya una vez habéis sentido un poco el concepto, yo creo que os va a poner mucho más en contexto para lo que se viene, y o sea, seguro de que os va a encantar amigos míos, ya saben que yo no les defraudo, y que aunque sea tarde, yo siempre cuento. Así que sin más, les invito a agradecer, así que sí, a que se suscriban y cliquen la campanita, si aún no les dan, para estar atentos de todos los proyectos. Hasta la vista, hasta la vista.